Hola, muy buenas a todos, aquí el Churchis, estamos en un nuevo vídeo de Turbo Dismount, en el vídeo que os gustó bastante, la verdad, de Miami Traffic 3, que era un juego así, no sé, un juego muy raro, ¿no? Muy extraño, y me lo dijisteis en los comentarios, ¿qué juego es ese? Pues no sé, no lo sé ni yo, así que me habéis dicho Turbo Dismount, me lo habéis mentado en los comentarios, me lo habéis dicho por Twitter Y pues bueno, Turbo Dismount, no sé de qué va, o sea, lo he visto, lo he pillado y he visto un vídeo, no sé de qué va, no sé cómo va, ni nada Simplemente he dado Customize y Select Face, esto sí sé lo que es, he puesto mi cara, ¿por qué? Pues porque me quiero matar a mí mismo Siempre he querido matarme a mí mismo, pero nunca me he atrevido ni he podido, así que este juego me ha dado la oportunidad de hacerlo Es broma, obviamente, pero... Venga, vamos allá, vamos allá, vamos a dar la Play, vamos a ver... ¿Le he jugado a este antes? Pero, ¿por qué? No tengo ni puta idea, o sea... A ver, estamos aquí, a ver, moto en mano y aquí veis mi cara, la cara, o sea, la foto que he puesto es la del Twitter La he ampliado y le he puesto la carita, ahí como veis, mi cara de logo que tengo Y bueno, a ver, poses, estas son las poses que normalmente pues llevamos aquí en Turbo Dismount para hacer un score Mira, lo he hecho antes y hemos hecho 77.673, así que... Habrá que hacerlo, a ver, obstáculos, vamos a poner un obstáculo un poquito más, 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 más No, no tan, tan... No tan, tan porque... Turbo Pad, ¿por qué no? No, no, tío, que se estrella, coño Osío, Turbo Pad y aquí ponemos una Big Ramp, a ver lo que hacemos, venga Vamos a ver si superamos ese récord vehículos, esto está bien Y vamos a poner una pose así, ¿no? Nosotros vamos así en la moto, así, como tirados Y vamos allá, vamos allá, vamos a ver... ¿Cómo? 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 ¿Qué cojones? Aún así he sacado más puntos, o sea, sí, fíjate, qué patético Tuvo que ser el salto anterior, o sea... Pero qué cojones, ¿por qué no eres capaz de subir una puta rampa, tío? Un quarter pipe de estos Y vamos a ver cuánto volamos y seguro que mejoramos el récord Pero vamos a coger otro vehículo, obviamente que tenga dos ruedas Porque si no, no podemos salir por ahí, vamos a coger este, este que no tiene mucho sentido aquí Vamos a poner una pose así Mira tú, mira, mira mi cara aquí con... Madre mía, vaya juego que me mandáis a que juegue, tío, ¿en serio? Venga, vamos allá, así, así, que no... Venga, venga Vamos allá, vamos allá ¡Vamos allá! ¿Qué cojones? ¡No! ¡No! O sea, he muerto antes, he muerto ¿Qué le pasa al camión? ¿Qué? Vale, el camión, tranquilo, tranquilo No ha pasado nada y no es high score O sea, eso es lo importante en este juego Hace un récord anterior a... O sea, mejor al anterior, ¿no? Este sí Este tiene pinta de ser rápido Mirad el tío como va, ¿sabes? Sin conducir ni nada Bueno, digo el tío Pero ¿por qué no llego nunca, tío? Venga, va, otra vez, venga Vamos a dar a la dismón ¡Oh! Ahí, ahí, ahí Tiene que haberlo hecho bien Venga, vamos, tío ¡Uh! ¡500! ¿Qué? O sea, me habréis roto 20 huesos Y eso te ha dado más puntos, ¿no? Es que no veo ni a mi personaje, o sea New high score es normal, tío Si me he potrado en el puto puente O sea, tiene pinta de... De salir volando Pero vamos ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Lo superamos! ¡Ahí está! Pobre Pobre de churches, tío Mira cómo se ha quedado ahí Se ha quedado ahí atrancado Pobrecito, tío Instant replay Mirad Vamos a ver ahora la repetición En vivo y en directo Ahí como veis Ahí ya se había partido la cabeza El cráneo Bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Pero ahí ya, ahí ya Mira, mira La rodilla El codo El tobillo Y aquí ya Pues bueno, aquí ya Muerte instantánea Nada más bajar Y a tomar por culo Se ha muerto ahí Ahí he muerto Esto ha sido un gran salto, ¿eh? Esto ha sido de 10 De 10 Vamos a ver otro, a ver Vamos a ver otro Stonebrain Freeway Venga, freeway Camilo libre Hostia Vamos a tomar por culo A ver, espera un momentito Vamos a ponerle un poquito de obstáculos, ¿no? Quita, coño Vamos a ponerle O por lo menos Una rampita, ¿sabes? Aquí le podríamos poner Un turbo Por si caemos aquí, obviamente O no sé lo que hacer Aquí le voy a poner un turbo también Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cómo queda esto Porque esto Tiene pinta de De ir a tomar por culo O sea Vamos a ver Vamos a cambiar de pose Vamos a ponerlo así, ¿no? Normal Hais ido tomando el sol Mientras vamos en moto Y pasamos Por una Por encima de una autovía llena de coches Que no paran de venir Así que venga Vamos a llegar con la motito Ahí turbo Y ahí la moto La moto La moto supera el récord Eh, eh, eh Hostia, la moto, tío Ha superado el circuito El que no lo ha superado O sea El que no lo ha superado ha sido yo Que me caía la primera O sea Esa pose no es buena en este mapa O sea No, no puede ser Mira Ahí hacemos el caballito Ahí agarrando Ahí cogemos el turbo Y ahí ya me caigo Y a ver qué ha pasado conmigo Uh Me quedé ahí en el turbo Me quedé ahí Ahí en medio Pobre Pobre chuches, tío Vamos a Vamos a Vamos a intentarlo con otra pose Vamos a intentarlo Vamos a ver si Le podemos meter más velocidad Ese tiene más velocidad ¿Por qué haces el caballito? Fracaso total Vamos a ver el carrito Vamos a ver el carrito Mira el carrito Qué velocidad Qué velocidad Qué velocidad el carrito Mira, 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 mira No No, 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 no Uh Le aquí he liado un carrito En la autovía Bien, pero ha sido récord, eh Así que ha merecido la pena A ver Uh, tú Esto es una carrera o algo, ¿no? Hostia, una carrera Vamos allá Venga Pero para ello Vamos a coger un coche Que, a ver No, venga, va Este está bien, este está bien Venga Una, dos Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer un poquito de trampa Siempre viene bien un poquito de trampa Vale Siempre viene bien Siempre la trampa es buena No me hagáis mucho caso, ¿vale? Y siempre, pues bueno Vamos a ponernos ahí un poquito de turbos Para tener un poquito de ventaja Y aún así perderemos, verás tú Hostia, tú Qué velocidad Uh, uh, uh Y mira mi tío ahí Con el codo En la ventanilla, tío Es que no tienes rival No tengo rival, chavales Hostia, tú con el turbo Hostia, tú El fin de este juego Es que siempre muera, churche O sea Mira ese coche A velocidad que copilla Pero ese coche no ha muerto Ha perdido la carrera Pero no ha muerto Así que Vaya tela, tío Este juego me quiere muerto, tío Este juego me quiere muerto Sea como sea Aunque me dice Juega esta carrera Pero morirás O sea Eso es Vamos, vamos Aquí veis Churches Venga, última toma La más patética Me avergüenzo de mí mismo Y estoy en un juego O sea Fíjate Fíjate Vamos allá Vamos allá O sea Pedalea sin yo Sin que yo pedalee Pobre churches Churches No, no, no Churches Churches, cae de pie No Churches Churches Quiero ver a churches Ah, mira Ahí va con su triciclo Pero ha muerto de todas formas, tío Va el triciclo Que no tienen Que o sea Que no El triciclo No sé Que va a hacer Con estas rampas Madre mía Que patético Mirad Churches Haciendo el ridículo Míralo Míralo Por favor Patético, tío Madre mía Vaya juego, tío Vaya juego Increíble Increíble Pues bueno Espero que os haya gustado El vídeo Me lo recomendasteis En los comentarios Así que Recomentarme más juegos En los comentarios Me gusta jugar estos juegos Son graciosos Y son divertidos Creo que para hacer un vídeo Así que Decidme en los comentarios Más juegos Que veáis por ahí Que hayáis jugado y tal Para que juegue Así que bueno A ver si llegamos a 300 likes En el otro Llegamos casi a 600 En Miami Casi a 500 O 500 y pico En Miami Traffic Y la verdad No sabía que me iba a gustar tanto Y bueno Supisteis Captar mi humor Porque era Obviamente irónico Así que bueno Aquí tenéis Turbo Dismon Me lo pedisteis mucho No sé de dónde pone la cámara Si a la izquierda o a la derecha Pero al final me he puesto a la izquierda Porque si no no veíais el récord Bueno Una liada Así que espero que os haya gustado Lo dicho Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!